Bueno, cuidado público, cuidado ahora, ¿eh? Tengan cuidado porque nos vamos a juntar con casi 180 años de experiencia en esta pareja. Madre mía. Tercera invitada, a sus 86 años y con calzón blanco del peso Superbelter. Ella es otro ejemplo de que el amor no debe tener fecha de caducidad. Claro que no. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Juan. Hace tiempo que no nos vemos. Sí, sí. Eras tú una chiquilla. Claro, tenía... ¿Cómo te encuentras, lo primero, de salud, de ánimo, de todo? Mira, ahora mismo me encuentro fenomenal. Porque es que hace tres meses me operaron, me pusieron un marcapaso y desde entonces estoy estupendamente bien. Estoy muy bien, estoy... Joder, macho, ahora ya con marcapasos. Hombre, carco, claro. Madre mía. Ahora ya para que casque va a haber que dar tu martillazo en las cejas. Claro que no.